Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados. O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me engare. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Igual Este cielo Me vas a dar Oh Dices tú Mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Rodrigo Rodrigo No vas Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser Yo sé Yo sé El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Te amo ahogar Te amo ahogar Te amo ahogar Te amo ahogar Que tuve Te amo ahogar Y tuyo Te amo ahogar Mi padre Esas tú CC por Antarctica Films Argentina